¡Ahhh! ¡Qué lindo día! ¡Qué bueno que yo tengo algo en común entre Sons y yo! A los dos nos gustan las oreos Así que ahora sí somos amigos Ah, por cierto ¿Qué día es hoy? ¡Ahhh! Nika, escuela Nika Escuela Nicaragua Sí, dale manzanas para que le dé a la maestra y le ponga mejor puntuación Eh, puedo jugar Minecraft Bueno No Ahora solamente podés ver Eh, ¿te estás peinando otra vez con manzanas? Bueno, llevemos la... Man, ese me lleva el play Sí, pero no vas a jugar, eso sí Lo sé No, ya lo entendí Vamos, levanta Nika Tenemos que ir a llevarla a la escuela ¡Ahhh! Este tipo se tarda más en hacerle... Este tipo se preocupa más en hacerle Sharpy Por cierto Yo soy gente hasta el Sharplay ¡Ay! ¿Por qué me ataca? ¿Por qué me ataca? ¡Soy tu bisabuelo! ¿Por qué me ataca? ¡Soy tu bisabuelo! No No, me vuelvas a atacar Ahora llevemos la escuela Una pregunta ¿Soy se está viendo todo esto? ¿O no entro al Sharplay todavía? No ¿Está viendo todo? No A ver Ya se trae en el Sharplay El Sharplay El Sharplay Espera que Sol no está viendo Vale, yo también quiero ver el espectáculo No, no es un espectáculo Solamente vamos a... Es como... Si estuvieras viendo el video de Mateo Es como si estuvieras viendo mi video Ah, ok O sea, lo que él graba Si hubiera grabado en realidad De hecho podrías haber subido todos los videos De Diamondland Desde tu ángulo Pero nunca lo hiciste Bueno, Sol Central Sharplay Ya estoy... Espera ¿Ya estás viendo Sol o no? Tranquilo Estoy viendo Espera A lo de Nico Oh, que rico Que rico ¿Por qué? Porque la escuela de Nico era mejor... Espera Ya no hay maestros Sí, mejor vayamos al estudio Ah, acá está acá Que está acá de mi perro Un tremendo hostias Que le llaman Uf Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Que yo soy su bifo No, no te preocupes Acaba de morir tu abuelo en frente de ti Acaba de traumarle la infancia Bueno, lo poco que le queda de infancia en realidad Oye, Nico Oye, Nico Pero no... No te... No te preocupes Porque tu abuelo es inmortal ¿No te acuerdas? Se vale Se vale Sí, Nico es... Como mi hijo De hecho, Nick es mi hijo Y después Nick Es el padre de Nick Pero... Ahí está No, no, no ¿A Nick no le gusta el agua? ¿O qué? ¿Le gusta o no le gusta? Porque yo creo que le gusta el agua Vamos, Nick Vamos, 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 vamos Inteligente máquina Industria Voy a donde tú vas en el mismo camino porque ella también me sigue a mí No, te sigue más a mí Te sigue más a vos que a mí ¿Por qué? Porque te seguía... Porque, no sé Porque te sigue más a vos que a mí Nunca viste que te seguía... ¿Diamanta guau? Sí ¿Será por diamanta guau? ¿Será por su...? ¿Será por su...? ¿Porque su madre era tuya? O sea, su madre era como tu bis... Como tu nieta Como come man, como come man Pegándose las manzanas en la frente Reyendo se las come Se las come y a la vez se peina Porque... Dile mal tu secreto de que te peinas con la... Con las manzanas A huevo No, espera Le voy a sacar la cuerda Así se teletransporta Y... Y no se hace más daño Pero por si acaso... La tristeza Sí Ya... Ajájaja Era mejor que te la llevaras tú En la cuerda ¿Qué haces ahí? Tienes que ir a la escuela, no aquí Sabes que yo tengo poderes ¿Qué haces aquí? Mira, estos son mis poderes Desatala Digo, parala ¿Ves? Estos son mis poderes Volar Que no se choque contra nada Porque si no se me muere mi bisnieta Pero una cosa Esto Este perro O sea, Diamand Diamandica Es hija de Nico No, 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 que se me cae la hija Y Nico puede revivir O sea que Diamandica Si se muere Puede revivir Como Nico Como su padre No, solo los Nico No, los Diamandos no Solo los Nico, los Nico son sagrados Si, pero hablo de razas Pero hablo de razas de perro Ok, hay dos tipos Hay un Hay Si Y tú también Si Si No, no, no Ya lo dije 500 veces ¿Lo escuchas? Está sordo Eh, no sé Ahí Porque es más hermoso Vamos Nico Tienes que ir a la escuela Tienes que ir a la escuela No, 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 no Nico Eso es peligroso Escuela de perros Tecnológica Recuerdo que en mis tiempos Le decían a esto Tecnóloga Ey, por cierto Igual guau Ah, mira Se invito temprano Ah, tiene la cola medio baja O no sé si es idea mía Pero bueno Ahora siéntalo Pensé que estaba baja No se puede tener perros A la escuela No, pero No, pero No, pero Lo que pasa es que Esta es una escuela De perros Creepers No, mira Sal y muéstrale Lo que dice aquí afuera Oye, pero el creeper Es más rápido What the fuck Mira Muéstrale lo que dice Mira Muéstrale a Sol Lo que dice ahí arriba ¿Qué dice Sol Ahí arriba? Escuela de perros Tecnología ¿Ves que es una escuela de perros? Ah What the fuck Y acá viven Todos Todos Los Los que viven en la calle Espérate Este El El Web Aquí están Todos Los que viven en la calle Golden Wow Espérate El Eh El UEFE El Guare El Guare El Guare El Guare El Guare Voy a preguntar Después de esta clase Y aquí están Todos los que vivían En la calle Ok Se sale porque Ahí están Todos los Perros callejeros No 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 Y no Solo le hacen caso a la maestra Solo confían en ella Eh Son Son Están castigados Están castigados No Son perros De la calle Que aprenden Es el hermano De Mateo Mataron el hermano De Mateo Mentira Yo nunca Yo nunca haría eso ¿Qué? What? ¿Por qué los Están mirando Para abajo? Ah no Ya Ya Es porque están tristes Es que te están Mirando a vos Confían en ti Pero no de todo Vamos Ve a llamar a la maestra Y por cierto Mientras voy explotando esto Porque Tienen a mi hermano ¿Qué? Eh No Mirá para atrás Eso es lo que Estabas aplastando Imbécil Y ahora le pones el trasero En la cara Que mal El bisabuelo Ahora vete Yo soy el mejor Que tú Siendo bisabuelo Obvio Después Me ganas en todo Así que chicos Hoy voy a enseñar Ahora que nos viene La maestra Voy a enseñarles algo Voy a enseñarles Matemáticas ¿Dónde estará La maestra? ¡Habla! 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 ¿Por qué escucho Como que están golpeando a alguien? ¿Qué te pasa man? ¿Qué hiciste? ¡Qué imbécil! Bueno, niños Vamos a la casa de nuevo Pero espera Van tiene que llamar a la maestra Ay, si que le rompí la ventana De tan enojado Pero que lleves a la maestra Bueno, niños Hoy les voy a enseñar matemáticas Porque su maldita maestro No está viniendo ¿Cuánto es dos más dos? ¿Qué en esta escuela no tiene traductor de perros? Por lo menos tienen dos pisos La mía solamente tenía un piso Los otros pisos eran para disecar Perros Obviamente estaban muertos Pero bueno Me pregunto ¿Dónde estará la maestra? Quiero dar un golpe Le voy a dar un golpe No, ese chancho, ese Pero que lleves a la maestra Pero no lo mates Me olvidé que Pero que vaya con la... Me quedan 300 Sí, claro Sí, claro Y yo soy inmortal Vos dijiste que eras inmortal Mentiroso de mierda Mentiroso de mierda Voy a inhalar Y a exhalar Ya que todo me está destrezando Menos ustedes, chiquititos Hoy les voy a enseñar Matemáticas Pero primero Voy A poner aquí Mantene hambre Mantene hambre Mantene hambre Pero que vaya con... Mantene mucho Pero que vaya con la maestra Ve con la maestra ¡Eh! ¡No le haga daño Tiene hambre! ¡Perro! ¿Qué? ¿Qué? Yo te veo nada ¿Dónde morí? ¿Sí? ¡Uy, ya ve! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Hostia! 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 Quedó una manzana Ahí flotando Bueno, pero Trae a la maestra, coño ¿Por qué man Está así con las manos? Mira Es porque Están bugueadas Porque Y ahora Están bugueadas ¿Y eso que tiene que ver Una pro... ¿Y eso que tiene que ver Con la Navidad? Es que básicamente Están bugueadas Ahora Porque lo maté Ay, ¿dónde va? ¿Cuándo va a venir Esa maldita profesa? ¡Aaah! Cuando la vea corriendo Viniendo para acá Juro que le voy a dar Un golpe con esta espada Por mala maestra Por mala maestra Ay, ¿cuándo va a venir? ¿Qué hace? ¿Qué está? ¿En una fiesta de amigas O qué? Ay, espérame 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 ¿Hola? Sí Sí Déjame comprar mi... Déjame comprar mi... Mi cena Antes que... Antes que cierre Tengo hambre Eh, ¿por qué veo Un pan a Miguel Ahí, por ahí? ¿Encontré un papel? ¡Qué fea! Cuatro Dos Uno Policía judicial Siete Tres Dos Y maté ¿Por qué no hablan? Tres ¿Me acuerdo? ¿Sí ¿A qué? Sí 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 ¿Pero no es de esta era? Eh... ¿Puedo jugar un...? ¿Puedo jugar un...? ¿Puedo jugar un...? ¿Un poquito? Ah, terminé de hacer pis de una buena vez. Me pregunto dónde estará esa profesora. ¿Me está llamando man? ¿Me está hablando man? Bueno, voy a tirar mi celular al agua. Tiré mi celular al agua. Ahora ya no me puede responder. Le dije que hable con la maestra y no me... Le dije que... Ay, Dios mío. ¿Cuándo va a venir? Escuché algo. Escuché algo. ¿Algo me mató? ¿Algo me mató? Más un segundo. Porque no creo que una señorita me mate. Así que seguramente fue mal. Voy por ti. Velocidad. Luz. De hecho, se me buggearon las manos también como man. Te odio. En vez de decirte odio, dije miau. Pero qué inteligente. Espérame un segundo. Que ya vengo. Espérame, Souls. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, espérame. Juro que voy a ir por esas señoritas. Juro que voy a ir por esas señoritas. Y matarla de una buena vez por no llegar. Juro que le voy a dar un buen... Unos... Buen... Voy a darle unos buenos vergazos por no llegar temprano. Yo te voy, hijate. ¿Por qué la señorita quiere matarme? ¡Ay, maldita señorita! ¡Ahora sí me cansaste! ¿Te cansaste o te casaste? ¡Me cansaste! ¡Qué maldita señor! Juro que ahora voy por ella y la voy a matar. Y le voy a dar tantos vergazos que se va a morir de una maldita vez. De hecho, voy con el Ytras. Así voy más rápido. El doctor se convirtió en... La señora se convirtió en un asesino. Mejor dicho... A un... A un rompecuerpos... A un rompecuerpos... A un rompecuerpos... A una escuelita... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo botón... Digo, está puerto. ¡A dormir! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está en un lugar de aldeanos... Y se va... ¿De qué color es la casa, Souls? Es feo. ¿Es fea? Ok, solamente debe ser alguna de estas casas. Como vos. No, mentira. Una pregunta. ¿Esa casa está cerca de donde yo... De donde ella estaba o no? Eh... No, mentira. ¿Se está yendo? No, mentira. ¿Qué? Eh... 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 ¿De donde? ¡Tiene un... ¿Se está yendo? ¿Se está yendo? ¡Ah! ¡Se está yendo! ¿Se está yendo? ¿Se está yendo o qué? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se está yendo! ¿Qué bueno que sea inglés? ¿Se vive en la casa? ¿Se vive en la casa? ¿Se vive en la casa? a la escuela así que se fue a la escuela voy a matar el perrito ahí vamos termine ahora podré encerrar enseñar a los perritos no la fío de de your your que puedo con esto que puedo con esto que puedo con esto mi color favorito es el 4 mi color favorito mi color favorito es el 4 que buena pista que buena pista mi color favorito es el ferrerero todo visco mi color favorito es el 80 bueno hoy les voy a enseñar matemáticas ustedes ya saben cuánto es 2 más 2 para que no saben cuánto es 3 más 3 no sabemos vamos va capo hola hola soy soy el nuevo soy el nuevo estudiante el nuevo estudiante pero esta es una escuela de perros sabes que por por ser imbécil sabes que por ser tan estúpido te voy a meter 3 veces 2 veces esta espada por el trasero y después por la boca creeper feo creeper feo eh no me des 2 veces por el trasero y ahora le doy una vez por la boca eh no me pegues tengo un retraso listo eso es aún mejor eso debe porque es dumbo que haces estoy sacándome los moscos loco no puedo respirar pareces dumbo cuando haces eso eh no puedo ver soy ciego no puedo ver soy ciego entonces como apretaste el botón para abrir la puerta no se donde ir ayuda me eh no me pegues porque me estas pegando estoy ciego dos veces por dos veces por una vez por el trasero una vez por la entrepierna y la otra vez por la por la cara es una así es una buena forma de enseñarle a las personas que no tienen que hacer matándola una vez por el trasero otra vez por la entrepierna y la otra por la boca y como no se murió le di una vez en el pecho y así niños es como se enseña a una persona estúpida matando a una persona con retraso mental soy de eco soy de eco yo también quiero jugar soy de eco soy de eco soy de eco ay ay es hora de que se vayan chao yo ya me tengo que ir ay que día más agotador no no tengo que ay wey fuera aquí malita hijo de puta ay esto es por no haber llamado a la señorita temprano cuando te dije ahhh vamos corre corre porque tengo lentito puta bruja ay 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 Ay, ahora es hora de irme a casa Que buen día se hoy Ay, que buen día Ay, ahora voy a irme a dormir Espero que no me toque otra pesadilla Pero bueno Pero bueno, se hace algunas veces Ay, mira un pana Miguel Ay, mira otro pana Miguel Encontré dos panas Migueles En realidad no son panas Migueles Son gatos normales Los panas Migueles en serio están en la aldea ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? ¿Qué puedo con esas tartas en el nether? Espero no tener otra pesadilla Es lo único que espero Aunque solamente digo que no quiero tener Ninguna pesadilla y tengo pesadillas ¿Quién sabe? Captura ¿Qué? ¿Qué? Oye, yo quiero jugar Oye, yo quiero jugar voy a mi casa muy tranquilo oye man que puerco por qué pisas las tartas y ahora es hora de irme a dormir como soy un dios ahora pongo de noche y a dormir espera otra pesadilla no a ver qué quieren ahora voy a ir al nether a ver si quieren algo esta pesadilla no se ve tan mal pensaría poder haberlo tirado pero no pude lo bueno es que es una pesadilla o sea que es un van de mentiras y me comí toda una un pastel yo quiero jugar también y quiero jugar por qué me puedo comer todo el pastel tengo mucha hambre un poco de cocaína no quiero comer para niños dejaste cocaína oh no esto tiene que ser otra pesadilla tengo que quemarlo donde lo quemo soy de escobiao man no no lo hagas no lo hagas tengo que irme que estoy par vote para despedan por qué yo todo 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 Que lindo día No hay nada aquí Voy a tener que quitar esta escalera Que lindo porta... Que hay aquí No me gusta nada esto, queda mal Me gustaría que puedan entrar cualquiera ¿Balus unió? Que le den Lo voy a pulsar Bueno, entonces invítenlo al grupo Oh, dile que se une y que pueda hacer y que yo pueda hacer Sharplay ¿Un Sharplay dentro de otro Sharplay? ¿Qué? ¿Dónde estás? Te voy a ir a buscar con mi espada de nederite Espera que le voy a mandar mensajes No, no, entró Invítale al grupo, dale ¿Qué? 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 ¿Clip? ABO Hoy AMIGUZ ¿Qué? 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 ¿How hat You? ¿Cómo? B north ¿zigara? Gas Man, yo puedo jugar. Ponle público, así yo lo invito. Y le pongo de amigo. Pero ponelo de cuatro. Cuatro, solo cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. ¿A qué no quiere unirse? ¿Por qué no quiere unirse? Porque a Mateo le dice de cosas por eso. Oh, creo que por eso sí es cierto. Por eso creo que no quiere unirse. Mateo, malo. Fuchi, caca. Solo me sigue, pero no lo agarra, mira. Easy, easy. Pero le dije que toqué timbre. Está matando el caballo. Está matando el caballo. Está matando los caballos. Está quemando todo. Está quemando todo. Está quemando todo. Está quemando todo. ¿Qué? ¿Qué mentira es eso? No, en serio. Está quemando todo. En serio. Sí, sí. Hijo de puta. Hijo de puta. No, que no maté a Pana Miguel. No, Pana Miguel está aquí. Ah. No, que estaba en la cama. ¿Sabes que Pana Miguel habla telepáticamente, no? Pero qué hijo de puta, que se vaya al infierno, elimina los amigos. Mira, 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 mira Pana Miguel, mira Pana Miguel, habla con Pana Miguel. Sí, pero ¿sabes que habla telepáticamente, no? Hola Pana Fresco, soy Pana Miguel, ¿cómo están? Hola. Yo soy Pana Miguel. Soy Pana Miguel y soy un Pana Fresco. Yo soy Pana Miguel, pregúntame lo que quieran. Solo ustedes pueden escucharme, él no me puede escuchar. Eh, ¿quién hizo ese portal ahí? ¿Qué portal? Qué hijo. En tu cosa, donde salen las cosas esas de cara fea. Pues yo no sé su nombre, entonces le digo así. Bueno, pero mira, juro que cuando lo vea, juro que cuando lo vea, cuando entra uno de sus mundos en Minecraft, cuando lo vea activo, le voy a reventar la casa con TNT. Le voy a reventar la casa. De todo. Se lo tiene merecido. Se lo tiene merecido.